Amate a ti mismo. En todas las tradiciones del mundo, en todas las civilizaciones, en todas las iglesias te han enseñado todo lo contrario. Te dicen, ama a los demás, no te ames a ti mismo. Y detrás de esta enseñanza se oculta cierta estrategia astuta. El amor es el alimento del alma. Así como la comida lo es para el cuerpo, el amor lo es para el alma. Sin alimento el cuerpo está débil, sin amor el alma está débil. Y ningún estado, ninguna religión, ningún interés creado ha querido nunca que las personas tengan almas fuertes, porque una persona con energía espiritual está destinada a rebelarse. El amor te hace rebelde, revolucionario. El amor te da alas para volar alto. El amor te da un enfoque correcto de las cosas, de forma que nadie te pueda engañar, te pueda explotar, te pueda oprimir. Los sacerdotes y los políticos sobreviven solo a costa de tu sangre, sobreviven solo a base de explotar. Todos los sacerdotes y los políticos son unos parásitos. Han encontrado un método infalible para hacerte espiritualmente débil, un método garantizado al 100% que consiste en enseñarte a no amarte a ti mismo. Porque la persona que no se puede amar a sí misma, tampoco puede amar a los demás. Tienen una forma de predicar muy astuta, dicen, ama a los demás. Ya que saben que si no eres capaz de amarte a ti mismo, no serás capaz de amar de ninguna manera. Sin embargo, continúan diciendo, ama a los otros, ama a la humanidad, ama a Dios. Ama la naturaleza, ama a tu mujer, ama a tu marido, ama a tus hijos, a tus padres. Pero no te ames a ti mismo, porque, según ellos, amarse a uno mismo es egoísta. Aquello que condenan por encima de todo es el amor a uno mismo. Han hecho que sus enseñanzas parezcan muy lógicas. Dicen, si te amas a ti mismo, te convertirás en un egoísta. Si te amas a ti mismo, te convertirás en un narcisista. No es verdad. El hombre que se ama a sí mismo descubre que no tiene ego. El ego surge al amar a los demás sin amarte a ti mismo, al intentar amar a otros. Los misioneros, los reformadores sociales o las personas que se dedican a ayudar a los demás, tienen los mayores egos del mundo, naturalmente, porque se consideran seres superiores. Ellos no son corrientes. La gente corriente los ama a ellos. Aman a los demás, aman los grandes ideales, aman a Dios. Pero todo su amor es falso, porque carece de raíces. El hombre que se ama a sí mismo está dando el primer paso hacia el amor auténtico. Es como si lanzas una piedrecita en un lago silencioso. Primero aparecerán ondas concéntricas alrededor de la piedrecita, muy cerca de ella. Claro, ¿dónde iban a surgir si no? Luego, continuarán extendiéndose. Llegarán a la orilla opuesta. Si interrumpes las ondas que surgen alrededor del guijarro, ya no se formarán más ondas. No esperes que las ondas alcancen la otra orilla. Es imposible. Los sacerdotes y los políticos se han dado cuenta de este hecho. Impide que la gente se ame a sí misma y habrás destruido su capacidad de amar. A partir de ahora, sea lo que sea lo que consideren amor, no será sino un sucedáneo. Puede que sea un deber, pero no es amor.